¡Hola, Bia! ¿Cómo te fue en la clase? ¡Hola! La verdad es que más o menos. Vimos la división de fracciones y mi impresión es que no entendieron por qué funciona el procedimiento de multiplicar cruzado. Es que ese tema es difícil. Sí, pero también me ha pasado con otros temas. Los estudiantes no logran explicar por qué funcionan los procedimientos. No te aflijas. Por mi experiencia, lo que te pasó es bastante común. Sí, lo sé. De hecho, he leído estudios que me han ayudado a entender ciertas cosas. Sin embargo, nada que se ajuste a lo que necesito. ¿Te ha ocurrido algo similar a lo que le pasó a Bia? Como formadores de profesores, a diario nos damos cuenta de dificultades al momento de enseñar. Sin embargo, no siempre tenemos el espacio de detenernos a buscar cómo enfrentarlas de manera sistemática. Indagar nuestra práctica docente es clave, pues nos ayuda a comprender lo que está sucediendo y nos incentiva a explorar estrategias de cambio o mejora que impacten en el aprendizaje de nuestros estudiantes de manera efectiva. El curso Indagación de la práctica docente, al cual podrás acceder desde la plataforma RedFeed, te ayudará a identificar problemas de tu práctica y buscar formas de abordarlos. En el curso, veremos dos enfoques que nos pueden ayudar a enfrentar las problemáticas que surgen en el aula de formación inicial docente. Por un lado, la innovación de la propia práctica es una acción intencional, basada en evidencia, que busca introducir estrategias de enseñanza originales para cambiar prácticas poco efectivas. Por otro lado, en la investigación de la propia práctica, estudiamos un fenómeno relacionado a nuestras creencias, acciones y decisiones que realizamos en el aula. Con esto, buscamos generar conocimientos que nos orienten en cómo abordar la complejidad de la enseñanza. Además, en el curso tendrás la oportunidad de elaborar una propuesta de indagación de tu propia práctica, que considera definir de manera precisa una problemática, decidir el enfoque más adecuado y proponer acciones para abordarla y analizar su factibilidad. Te invitamos a unirte a RedFeed, donde no solo podrás tomar el curso, sino que colaborar con formadores de profesores de todo el país para fortalecer tus competencias profesionales.